Espero que hayan disfrutado Yo la muestro si tu la muestras Ya, la muestro por los dos hacia al lado Tu primero o después yo? Tu primero después yo, no te lo juro Deja subirme esta huella que se me ven Los pelos pugis Del pugis Si Esta peluda Da un besito Da un besito Espérate, uy Estamos por ahi nomas Ya, pero saca bien la guada Por que Por que pareciera que estoy mas guadon que tu? Ve po, un besito Un besito de guada Aaaaaa Y este guano usa boxe, le sentio el pene Que asco Oye Oye Que asco si yo tambien senti tu pene Que asco Aaaaaa Yo senti tu pene Que horrible Fue muy incoodo Muy horrible, nunca vas Ola chas, hola ¡Dobre! ¡Dobre! ¡Dobre!